¿Qué es el plan que vamos a seguir los próximos años aportando tecnología para vivir todo un poco más seguro y prevenir el delito? ¿Qué características tienen estas cámaras? Son cámaras que son de última generación, son una marca muy reconocida, es una tecnología alemana, tienen una vinculación de transferencia de información también de una marca americana, graban en storage de que pueden guardar hasta dos meses de la información, son de zoom óptico de 36X, son de 360 grados de rotación porque son todos equipos domo, no hay ninguna cámara fija en esta etapa, si en las próximas en esta etapa son todos domos, en donde están monitoreados y dirigidos a distancia desde el CCO, del Centro de Control Operativo, que va a funcionar en la comisaría. Bien, ¿la gente puede solicitar las imágenes o solamente es la justicia la que puede requerirla? No, no, la información de imágenes se requiere por la justicia, por lo que nos indica la ley 9380, que es una ley que regula la videovigilancia en la provincia de Córdoba. El Centro de Monitorio va a estar en el Centro de Comunicaciones del Departamento del Colón, en la base del Departamento del Colón. ¿Y las cámaras dónde van a estar ubicadas? Bueno, las cámaras van a estar colocadas, mejor dicho, en distintos puntos que han sido chequeadas juntamente con la municipalidad, viendo las necesidades a veces de los lugares, del mapa del editivo. Bueno, acá nos acompaña el comisario Pópez, que es el que más o menos le va a indicar a ellos dónde han sido, quiénes han estado monitoreando juntamente con la municipalidad. Estas cámaras se van a sumar a las seis cámaras que ya cuenta aquí Jesús María. Se ha hecho un relevamiento aquí de la ciudad, teniendo en cuenta el mapa del editivo y algunas otras cuestiones que hacen a la conectividad de este tipo de elementos tecnológicos. Se ha hecho un relevamiento semanas anteriores con la gente de gobierno, que van a ser los encargados de instalar estas cámaras. Como te decía, en distintos puntos de esta ciudad, algunos de ellos son la calle Miguel Juárez, algunos puntos de la zona céntrica, Ruta 9, Juan B. Justo y otros lugares aquí de la zona este de Jesús María, como es Avenida Las Malvinas y la zona comercial de Barrio Almirante Brown. Entonces nosotros, Colonia Carolla y Jesús María, para nosotros es fundamental, que es el primer anillo que tenemos de la ciudad de Córdoba, para trabajar específicamente en lo que es videovigilancia. Hay, bueno, no sé si está en conocimiento, pero muchísimos hechos delictivos en Colonia Carolla, sobre todo en la zona rural, son cuatro cámaras. ¿Van a entregar más en Colonia Carolla? En Colonia Carolla está en este momento un funcionamiento de cinco cámaras, entregamos cuatro más y es el primer plan de lo que tenemos del año 2016. Estamos ejecutando año 2016 de cámaras. Este año 2017 vamos a entregar ocho cámaras más a Colonia Carolla, por lo cual estamos triplicando el número originario y lo que estamos haciendo fundamentalmente, no solamente el tema de videovigilancia, sino todos los otros planes que estamos revisando con el mapa de calor que tiene el tema del delito. Entonces, permanentemente estamos trabajando desde el área técnica y desde el área operativa en resolver todos estos problemas. ¡Gracias!